En el estudio está Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, para hablar de estos temas. Manuel, bienvenido. Gracias, Alejandro. Comenzamos con el impacto económico. Hoy fue un lunes negro, así se ha ya cabeceado en los principales portales de noticias. Veremos cómo amanecen los diarios mañana. Pero impacto fuerte, temas de petróleo en los mercados. Por supuesto, caídas importantes. Un día muy feo, muy difícil. La peor baja que ha vivido Wall Street en toda su historia. Pero voy a dar un dato antes del coronavirus que me llama la atención, que casi nadie destaca. De los 114 mil infectados en China, se da la mayor parte. Son cerca de 80 mil. Sin embargo, lo que nadie nos dice es que de estos 80 mil chinos que han sido infectados, 58 mil ya fueron dados de alta. O sea, se han recuperado el 72 por ciento. De todos los que enferman, la gran mayoría se recuperan. Así es. Con esto no quiero minimizar la importancia del tema, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Porque ahora lo que vamos a ver son malas noticias. Ayer se infectaron 26 chinos en China. En cambio, crecieron 1.500 entre Italia e Irán, los países que más guerra están dando. Y así lo vamos a ir viendo. Sin embargo, cuando esto empiece a madurar, vamos a ver cómo la curva se empieza a suavizar. Yo creo que en el caso de México lo que más nos preocupa es qué sucede en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos es lo que mayor impacto va a tener desafortunadamente en los mercados financieros. Lo bueno es que teóricamente es el país que estaría mejor preparado para hacerle frente a la epidemia. Las bolsas tuvieron una baja impresionante. Nueva York, 7,5 por ciento. México, como bien lo dices, el 6.4 por ciento. Después hubo algunas medidas que pudieran ayudar. Por ejemplo, en la tarde de hoy, el presidente Trump dijo que iba a hacer un recorte de impuestos a los salarios de los trabajadores en Estados Unidos. Y esto alentó los futuros de las bolsas. Hoy, ahorita, el Dow Jones está 600 puntos arriba en los mercados a futuros. O sea, fue un buen mensaje. Una tercera parte, ¿no? Se recuperaría una tercera parte de lo perdido hoy en la mañana. Vamos a ver primero de qué tamaño es el recorte y qué impacto real tienen. En lo que resta de la noche y hasta el amanecer pueden pasar muchas cosas en estos mercados de futuros. Pero bueno, es una buena noticia. Igual que fue la buena noticia lo que hizo Banco de México, porque para que tu audiencia lo entienda, lo que hace el Banco de México es que ofrece dólares a futuro en subastas a 30 días, a 60 días, a 90 días. Y aquel que tiene que comprar dólares porque es importador, porque necesita pagar algo, pero hoy puede tener la certeza de que puede entrar a la subasta, se la puede llevar y ya sabe cuánto es lo que le van a costar los dólares. Además, si el tipo de cambio está por encima de lo que él pagó hoy, bueno, pues lo único que se le da es la utilidad, que sería una diferencia y con eso compensaría y ya no tendría una pérdida a cambiar y adicionar. Si piensas que al contrario, el tipo de cambio va a regresar a niveles más razonables, bueno, pues entonces no tienes por qué entrarle a esto y al contrario, serías un vendedor tú de coberturas. Yo lo que creo, Alejandro, es que si no hemos visto el final, sí estamos ya tocando piso, porque la baja de los mercados de hoy es la baja de un día, pero tenemos tres semanas con bajas consecutivas que hacen que las bolsas hayan perdido entre el 15 y el 20 por ciento. Es un ajuste verdaderamente severo. Si pensábamos hace tres semanas o cuatro que las bolsas estaban caras, hoy podemos pensar que las bolsas ya están baratas. Lo que digo es que es un momento más para buscar oportunidades que para hacer pérdidas. Y en cuanto al peso, es muy difícil. A mí en mi negocio me preguntan todos los días, oye, ¿cómo va a abrir mañana? Yo no tengo la menor idea. Son demasiados factores. Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo, con bastante grado de certeza, que en septiembre o diciembre vamos a tener una cotización bastante más razonable que la que vemos hoy. Hoy creo que estamos en el peor momento de miedo, de la irracionalidad, de la crisis. El coronavirus es un tema importante, pero como he dicho, no se ha encontrado una vacuna, pero sí es algo que se puede curar. Y ahí está la muestra. Ahí está la muestra. No debería tener entonces este impacto. Pues no, yo creo que lo que más miedo da es que no se haya encontrado nada específico, objetivo, que digas, no es un teraflú, ¿no?, como era en el caso del... El tamiflú, como era con la influenza, sí. Aquí no se sabe ni siquiera el origen y preocupa mucho que se propaga muy rápido. Pero yo creo que si se toma con seriedad y los países en sus autoridades sanitarias hacen el esfuerzo suficiente para contener el contagio. Y ya vimos que si China pudo con 1.400 millones de gente, bueno, pues los demás tenemos que poder. Los demás se puede. Dice la OMS que puede ser una pandemia, efectivamente, pero controlada, de acuerdo a lo que la experiencia de estas últimas semanas. Veremos si el impacto de esto es menos negativo para los mercados y la economía global. Yo creo que sí, yo creo que esto lo vamos a seguir sufriendo todavía un rato, pero el mensaje es, bueno, pues no hay que verlo con pánico, no hay que verlo con la razón y... Y como dices, Manuel, pues a ver las oportunidades. ¿En qué invertir ahorita? En los últimos 50 años siempre hemos sido capaces como planeta, como mundo, de resolver este tipo de enfermedades. Entonces no veo por qué ahora no sería el mismo caso. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias a Manuel Somoza. A propósito...